Con una serie de citas con socios nacionales e internacionales, con gran potencial de compra, tuvo Puerto Vallarta al participar en el par de jornadas, fueron dos días, en el segundo Tianguis, la segunda edición del Tianguis Turístico Digital, organizado por la Secretaría de Turismo de nuestro país. En esta ocasión, Puerto Vallarta estuvo dentro del pote de la Secretaría de Turismo de Jalisco, entre ambos organismos sostuvieron 37 citas con empresas, con compradores de México, Estados Unidos e incluso España e Italia, muy interesados en traer a sus clientes al estado de donde son originarios los principales símbolos de la mexicanidad. Además de citas con Jalisco, las promotoras representantes del destino atendieron a más de 20 compradores que se concretaron y para solicitar información del estado y del destino a través del chat de Stand Virtual, a través de los encuentros virtuales, se propusieron algunos viajes de familiarización al destino para que los agentes lo vivan con los nuevos lineamientos de bioseguridad y observen la especial atención que se pone aquí en la salud de los visitantes. Se puso en contacto a la cadena de valor con compradores potenciales para crear alianzas comerciales que fortalezcan la presencia del Estado y Puerto Vallarta a través de sus canales de promoción. Sin lugar a duda, las promotoras del Fideicomiso para la Promoción y Publicidad Turística de Puerto Vallarta se encargaron de reforzar en este tianguis turístico digital la presencia, la marca y enfatizaron el valor como un destino turístico seguro.